Si ella está enojada Y no sabes que hacer Te diré un secreto para contentarla Bésarle los pies Háblale al oído cuando estén abrazados Y si está en sus días Ofrécele un helado Si en un dado caso Ya no te quiere hablar Busca por su cuerpo el lugar oculto Donde hay un lunar Besa con cuidado Y con delicadeza Dile que en tu vida Ella es tu princesa Si no la resulta Lo que te estoy diciendo Entonces la besa repetidamente Del vientre hasta el cuello Dile que la amas Si le haces el amor Demuestra con hechos Que sin duda alguna Ella es la mejor Mírala a los ojos Y bésale en la frente Que le quede claro Que es lo más bonito Que traes en la mente Y si después de eso Ella no es feliz Para retirarle toda su amargura Con todo respeto Préstamela a mí Si te digo esto No puedes dudar No puedes dudar Pues te lo confieso Porque alguna vez Lo pude comprobar Es muy complicada Cuando ella se enoja Para que sonría Puedes regalarle Una rosa roja Y si no la resulta Lo que te estoy diciendo Entonces la besa repetidamente Del vientre hasta el cuello Dile que la amas Si le haces el amor Demuestra con hechos Que sin duda alguna Ella es la mejor Mírala a los ojos Y bésale en la frente Que le quede claro Que es lo más bonito Que traes en la mente Y si después de eso Ella no es feliz Para retirarle toda su amargura Con todo respeto Préstamela a mí Yo ya no es feliz Y sibel Y si Agar Que es lo más bonito 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 Yo ya no sé Iñaki Iñaki No podéis